El burnout o síndrome de desgaste profesional se ha convertido en una preocupación alarmante en el sector de la enfermería, especialmente tras la pandemia de COVID-19. Las enfermeras y enfermeros han sido testigos y protagonistas de la crisis sanitaria y las secuelas de su esfuerzo son palpables en su salud mental y emocional. El síndrome burnout se define como un síndrome que es de desgaste emocional a través de un estrés continuado en el trabajo. Estamos expuestas a factores estresantes todo el tiempo que hace que nos desgastemos y lo que se llama quemarse toda la vida. Sueldos bajos, falta de incentivos, carga excesiva de trabajo, todos esos casos como enfermería. Luego hay otro factor que normalmente en estudios se ha visto que no se cumple que es malas relaciones laborales. Normalmente la enfermería destaca por sentirse que forma parte de un buen equipo. Eso nos salva con enfermeras. Pero el resto se cumple. Y luego además, claro, en pandemia, que ya la situación era especial, si ya se venía de una carga laboral excesiva, en pandemia, pues aún más. Pero la sobrecarga laboral no es el único factor que ha contribuido al burnout. La constante exposición a la muerte y el sufrimiento, especialmente en los momentos más críticos de la pandemia, ha dejado una huella emocional profunda. El miedo a contagiarse y, peor aún, a llevar el virus a casa fue una fuente constante de angustia. Y además se suma la situación de tantas muertes seguidas que parecía ser una situación de guerra y como estar todo el rato en ese trauma, pues eso hace aún más. Si estamos expuestas todo el rato a un estrés, eso hace que estemos muy cerquita de padecer ansiedad, depresión y ya se ha demostrado incluso en la medicina que un estrés continuado incluso en años y décadas pues se pueden ocasionar enfermedades como puede ser cáncer o otras sintomatologías. Y en caso de esto del estrés, claro, si yo he vivido un episodio traumático como fue pandemia que me estoy expuesta a muertes constantes tan rápido, claro, yo estoy retraumatizándome constantemente porque si voy a trabajar un día, me pasa esto, esta situación de guerra contra un virus, no paro de ver muertes, no puedo hacer nada, me siento impotente, claro, si todo eso se va repitiendo me voy retraumatizando y ese estrés cabeza aumenta más. A pesar de este escenario, muchos de estos profesionales no han recibido el apoyo necesario. La falta de respaldo institucional y la carencia de equipos de protección personal adecuados al inicio de la pandemia incrementaron aún más la sensación de vulnerabilidad y de estrés. Las consecuencias de esta falta de apoyo se han visto reflejadas en un aumento en la rotación de personal por las bajas y una reducción en la calidad de la atención brindada a los pacientes. Parece que la persona tiene el problema del síndrome de Bornas, ¿no? Es como yo me estoy más sensible, yo me cargo de trabajo, pero está bien mirar como hacia arriba y ver la responsabilidad que tienen las instituciones. ¿Qué hicieron? Yo lo que tengo entendido es que hicieron poco o nada. Las enfermeras están bastante descuidadas, más bien maltratadas por el sistema. Que yo sepa, los únicos grupos que descubrí eran propios de las enfermeras o de personal sanitario que se unían e intentaban hacer algo y entre ellas se unían, o la propia población que llevaba comida en estos casos. ¿Qué se debería haber hecho? Pues haber puesto a disposición psicólogos, grupos de apoyo para hablar de lo que estaba pasando, todo esto hubiera ayudado mucho. Grupos de mindfulness, terapia, personas especializadas en trauma, hay una terapia que se llama terapia de MDR y podría haber ayudado en esto. Que yo sepa, a día de hoy, por ahora tampoco se está haciendo nada, aparte de cada una que quiera ir a terapia o tenga su seguro, que yo sepa, no se está haciendo mucho. Aunque la pandemia ha pasado su fase más aguda, el burnout sigue presente. Para muchos enfermeros y enfermeras, las secuelas emocionales y la presión sostenida en los sistemas de salud continúan siendo una realidad diaria. Incluso gente que no tomará conciencia de lo que le está pasando, que ve estos síntomas que estábamos diciendo, pues a lo mejor una persona que ahora está desarrollando tics, o que está perdiendo el pelo, que eso está pasando mucho, del estrés tan elevado, o que ya se ha cargado, dice, pues abandonan la profesión. Porque así como en la época de crisis, el problema en España era que las enfermeras se iban, ahora es que se van del puesto de trabajo, no es que se van a otro país. Entonces, eso se está viendo todo ahora, porque al final el estrés también se acumula. Y esto que hablábamos del estrés postraumático, cosas que me han pasado en el 2020, ahora me pueden estar volviendo a conectar. Por ejemplo, ahora que viene, se acerca el otoño, toda esta época, que se vuelva a saturar la sanidad, ¿no? O vuelvo a sentir un estrés ahí laboral, me está conectando con ese trauma de que viví en pandemia de estrés excesivo y de carga. Entonces, claro, ahora parte de las enfermeras estarán sintiéndolo de esa manera. Y es que el estrés postraumático continuado, derivado de condiciones laborales, tiene como consecuencias desde la ansiedad y la depresión, al abandono del puesto de trabajo e incluso de la profesión. Como otros cuerpos, no sé, se me ocurre como el cuerpo de seguridad de la policía, no disponen de muchos psicólogos, pero disponen de alguno, tienen sus propios psicólogos, pues debería contar el personal sanitario con sus propios psicólogos. Aumentar también los sueldos, reconocer las peticiones de enfermería, que van desde reconocer la especialidad, que se suba ya, creo que ese grupo a uno, pero sobre todo también eso, bajar la carga, porque el dinero también tiene un límite, porque mucho que te paguen a ti, si tú estás atendiendo a 50 personas en vez de a 15, que son las que te tocan, pues claro. Es urgente que se implementen estrategias efectivas para mitigar este desgaste y garantizar que quienes cuidan de nuestra salud también reciban el cuidado que merecen.